Y bueno, todo esto lo vamos a conseguir con lo que se recaude del disco, un doble CD que hemos hecho con todo esto, elenco de artistas y muchos demás que no han podido venir y con un concierto que hacemos el 2 de diciembre en la parque de Hospitalet donde vamos a pasándolo bien, porque somos artistas, nos gusta la fiesta Solitarios sí, pero la fiesta no es bien Y entonces el 2 de diciembre vamos a intentar pasándolo bien Como nos lo pasamos durante la grabación de las diferentes canciones hubo gente que tuvo más suerte que otros, yo me tocó con hombres que A Dani Martí le tocó con Mónica Cruz Yo de lo mío no quiero ni hablar Bueno, Fuente y Berto Entonces, bueno Dani, ¿quién se dedicaba a repartir un poco el juego? Bueno, la verdad que hemos tenido la suerte también Sí, sí, la suerte es tú Pero se podía elegir Ah, se podía Hemos tenido la suerte de tener un gran altavoz que es el deporte Que creo que cuando se habla de deporte como que las cámaras se encienden más rápido Más que con la música a veces Y hemos tenido la suerte de contar con David Villa Para este proyecto que yo creo que ha sido un poco la canción que se ha elegido popularmente como single ya Con Ananto Roja Y bueno, creo que para el proyecto es muy positivo entender a alguien del deporte dentro de este disco Porque llegará a más gente Todavía antes comentábamos con Antonio Que el Club Deportivo Español también está aportando un montón de cosas a este proyecto Y la verdad que es muy positivo que el mundo del fútbol pues enciende todo esto Sí, pero lo que vamos a hacer ¿Qué tal la siguiente pregunta? Pues Mónica la verdad que canta muy bien Pues pasa el micrófono Para alusiones Canta muy bien Y hemos hecho una canción de José Alfredo Jiménez Amado para que te vaya bonito Y la verdad que tiene una voz muy bonita Y bueno, pues es precioso que actores y gente del mundo artístico Aporte su voz para iniciativas como esta Canta, bonita Bueno, tengo que decir que para mí principalmente ha sido un honor poder estar en este proyecto Porque el fin es algo benéfico Yo creo que, como han dicho antes, por nuestra profesión Estamos en la obligación, ¿no? De hacer cosas así Y bueno, también al ser algo benéfico te puedes permitir el lujo Gracias a Daniel Que es la realidad De hacer un poco mal Pero lo importante es que me sentí muy bien Muy bien arropada con él Con todo su equipo, sus músicos Que es una gente estupenda Me trataba muy bien Y ha sido una de las experiencias Una bonita de mi vida Y ahora lo único que O sea, la parte que nos corresponde ahora Es seguir colaborando Y sobre todo, como han dicho Que llegue a vosotros Que vosotros nos ayudéis A que esto llegue a todo el mundo Hacer el concierto Y que se venda mucho el disco Para todos nuestros niños maravillosos Y yo sé que hay una persona Que lo está pasando mal Porque lleva callada desde que empezó En la rueda de prensa Que es Wyoming Incluso se ha dormido Incluso se ha botado en la silla No, para que vire esa bonita versión Si alguno lo conoce Es esta chica morena que hay Mónica Cruz Es hermana, hermana de Pernod de Cruz Y no es un periodista De un día de tablero ¿Qué tengo que traducir a la inglesa? ¿Qué tengo que traducir a la inglesa? No me cabe más Puedo ir llorando Te disculpen un... Pero que sé que estabas ahí... Que estabas ahí... Recomponiendo... Vale Pues que tenía pensado en el cuero No, para mí ha sido un pase de lo que esurable También ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida Porque en la primera vez lo voy a rojo Bonita pero frustrante No me ha llegado mi hijo de telenovio Bien, vale Como es una causa solidaria me importó Tengo una sigla Escogimos un tema muy bonito Creo que debería ser el single Por su calidad La gran técnica y amor Que mostraron los intérpretes Pero, bueno Por circunstancias, como sabéis De protocolo Y sobre todo de comerciales Vale, con vida de la vivilla ¿Qué cantaría? Vamos a ver que bajar el tema cuatro tonos Para que lo podáis hacer Como es una causa solidaria Pero vamos a dejar así Y vamos a llevarnos bien Entre compañeros por esta vez Para mí ha sido un placer, como decía Y la iniciativa no fue mía Me llamaron, vine Y no tengo mucho más que decir Me hubiera gustado estar en el proyecto De las camellas lecheras Así que... Me llamaron esta vez Tengo lupia rojo Tiene situación conmigo desde la infancia Te pongo Porque yo... Como decíamos Vosotros sois los portavoces De esta idea Y en este caso Nos queremos ahorrar la promoción A vuestra cosa No sé si entendéis el mensaje bien Pero es un mensaje directo De la infancia Por todo esto Tendéis que hacer lo que os dé la gana Todo tipo de cotidio Nos prestamos a contar Esta vida íntima Y a cambio Que habléis del disco Y del proyecto Para que así la gente Compre el disco Acude al concierto Y este proyecto Será una realidad Y no se convierta solo En el cóctel Que vamos a disfrutar a continuación Y un poco más te lo voy a decir Porque en realidad No tenían nada que decir Y que eran que decir Muchas gracias Bueno y ahora Si hay gente O con el despido De Wyoming Que levante la mano Y lo diga Ya se ha dado bien ¿No? Bueno, alusiones Gracias Gracias